Pues hello, hoy es un día triste, no han anunciado la nueva expansión de Stellaris chicos, lo siento por esas falsas esperanzas que os he dado, pero bueno, tenemos un día de desarrollo que es más de lo que la comunidad de Heroes of Iron 4 puedo decir, dicho lo cual vamos a comenzar, hace 3 añitos Stellaris y empiezan diciendo como de lejos ha ido el juego, todo lo que han ido añadiendo, nuevas mecánicas, reworks, pelos caídos, ascensiones, ventajas de ascensión que diga, cívicos, etcétera, un montonazo de cosas. Pero bueno, después de eso hay que empezar a ver en el futuro, hay que empezar a pensar en los 3 próximos años del juego y vamos a empezar con automatizaciones y diseños de sectores, que lo mencionamos un poco en algún diario de desarrollo previo, pero bueno, esto ya es concreto, ya está sobre el juego, ya está dentro del juego, que diga, y bueno, pues lo vamos a empezar a poder disfrutar con la siguiente actualización. Esto creo que es gratuito, vale, casi 100%, porque son cosas que ya son mecánicas base del juego y parece que lo que van a hacer, pues eso, es reworkedarlas o permitir hacer cosas distintas con ellas. La primera, como sabéis, los planetas, una vez vais construyendo distritos, vais especializándolos en una cosa u otra, se convertían en una especie de planeta u otra, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, desarrollábamos todos los distritos de granjas, todos los distritos agrícolas en nuestro planeta y no desarrollábamos ningún otro, se convertía en un mundo agrario, en un agri-world. Entonces, lo que vamos a poder hacer a partir del próximo parche es designar manualmente, sin que tenga que hacerse, pues, de esa forma automatizada, en qué queremos que se especialice cada uno de nuestros planetas. Y esto significa que lo vamos a poder automatizar absolutamente, esto es muy chulo, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, designación colonial, ¿no? Vamos a echarle un vistazo, se está viendo, ¿sí? Dice, por ejemplo, automatizarla o no, pues siempre podemos seleccionarlo manualmente, convertirlo en mundo urbano, convertirlo en mundo minero, convertirlo en mundo agrícola o en un mundo de generadores, ¿no? Y aparte obtendrán unos bonuses, lo cual es maravilloso a la hora de especializar nuestros mundos, ¿no? Y no estar tan pendiente de hacer microgestión, aunque sí que es cierto que era algo, pues, que era chulo de hacer realmente desde el 2.2. Y ahora, pues, esto lo vamos a poder hacer, pues, con más sencillez, ¿no? Y así nos libramos de esos planetas que no nos apetezca tanto gestionarlos o simplemente no sepamos muy bien qué hacer con ellos y digamos, Ostras, a este se le podría dar medianamente bien ser un mundo de generador, ¿no? Un mundo de generador, un mundo que se dedique a generar energía, ¿no? Créditos energéticos que ahora ya sabéis que son tan importantes, ¿no? Después de esta actualización del comercio, que básicamente son una unidad de cambio generalizada. Así que hay que tener un montón, pues, por ejemplo, lo especializamos en eso y nos olvidamos del planeta. Y en ese sentido, pues, vamos a poder automatizarlos, ¿no? Y automatizar es seleccionar una serie de características y el orden en que queremos que las prioricen los planetas. Estas son las distintas, ¿no? Estas son las que hay, ¿no? La primera es que construyan automáticamente todos los tipos de distrito que hayamos designado. En ese sentido, si hemos seleccionado que sea un mundo generador, pues, se dedicará a construir, su prioridad será construir los distritos de generar recursos eléctricos. En segundo lugar, construir aquellos edificios que estén dentro de la lista, de una lista que tienen cada uno de estas designaciones de mundos, tiene una lista de edificios que tienen que hacer, pues, decirle que siga esa lista, ¿no? Entonces, de ese modo se especializará mejor. Por ejemplo, en el mundo eléctrico harán, pues, centrales eléctricas, ¿no? Y generadores. Eliminar bloques, pues, bueno, ya sabemos lo que es eso. Reparar edificios, pues, si ha habido algún tipo de malestar local y los han dañado o nos han invadido, pues, que se dediquen a hacerlo. Y, finalmente, mejorar todos los edificios. Pues, esto podremos seleccionar si queremos que hagan cada una de estas cosas o que se dediquen solo a una y dejar, por ejemplo, que destruyan los bloques que solo tenemos que hacer nosotros manualmente. Pues, todo esto lo podemos configurar como nos salga a las narices. Finalmente, podemos automatizar los sectores enteros y seleccionar en qué queremos que se especialicen. Lo cual, pues, también está bien. Yo que sé, un sector en el que haya especialmente presencia de créditos energéticos, que sea un sector de planetas generadores, ¿no? En ese sentido, pues, está guay. Y, finalmente, los sectores, pues, ya entrar en más profundidad. Simplemente para que os hagáis una idea. Nosotros tenemos nuestro imperio, nuestra galaxia. Y vamos a seleccionar un planeta y le vamos a decir que es eje de un sector. Entonces, ese planeta será la capital del sector. Y, en torno a ese planeta, las cuatro galaxias... No, las cuatro... Son galaxias, ¿no? Los cuatro sistemas más cercanos se meterán automáticamente dentro de ese sector. Y ya tendremos un sector creado. ¿Qué no nos ha gustado como ha quedado o queremos poner la capital en otro sitio? Volvemos a darle al botón de crear capital, que pondrá, pues, básicamente pondrá destruir sector. Y, de un solo botón, destruiremos el sector. Y, pum, lo podemos volver a crear en otro sitio. De un solo botón. Pum, pum. Genial, tío. Y, bueno, aquí lo vemos. Crear nuevo sector en el planeta Gasoc Prime. Le damos, no sector. Crear nuevo sector. Y dice, los sistemas dentro de cuatro salt... En torno a cuatro saltos se meterán... Que no estén dentro de ningún otro sector, claramente. Se meterán en el nuevo sector. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, dos sectores generados muy rápidamente. Ya veis que el tamaño es de centillo. Y siempre que podamos tener todos los sectores que queramos, pues, está muy bien. También le podemos decir cómo queremos que gestionen sus recursos. Es decir, si queremos que apilen todo. O que vayan dándole un porcentaje de los recursos que apilen al monedero, a la cartera global, por así decirlo. Es decir, si queremos que un 20% nos lo envíen cada vez a nosotros, al superestado, a la federación, por así decirlo. O queremos que se lo vayan quedando todo ellos, pues, para sus propios negocios, sus propias actualizaciones. Y básicamente dicen que tienen que meter, pues, botones visuales, en sentido de que falta arte de meter, sonidos, falta que la inteligencia artificial juegue con esto. Y, bueno, están trabajando en todo esto. Así que, nada, sigue siendo este Laris el DLC que más avanzado va. Bueno, del que más cosas sabemos de momento, más allá del del EU4, que, bueno, el EU4 hasta final de año no creo que lo tengamos en nuestras manos. Así que, nada, esto es todo por este Diario de Desarrollo. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao.